¿Qué es la construcción de la avenida Independencia? Vemos ahí a los trabajadores que están trabajando en uno de los que serán los accesos peatonales en los que la gente podrá entrar y salir, la gente que usa obviamente el sistema de transporte de lo que será el vivebus, por aquí será uno de los accesos. Vemos que aún les falta, aún faltan muchos trabajos, pero de acuerdo a las autoridades van en tiempo y forma. Aquí podemos apreciar en la parte superior de lo que será el túnel de la avenida Independencia, la funcionalidad que tendrá esta obra. Vemos a la gente que va caminando, vemos cómo permitirá esta obra a los chihuahuenses disfrutar libremente del centro de la ciudad. Esto nos da una idea de cómo quedará. Obviamente faltan muchos trabajos por hacer, faltan los acabados, pero aquí nos podemos dar una idea cómo la plaza, la catedral y el Palacio Municipal quedarán conectados de manera peatonal, libre de vehículos, lo que le dará un gran auge a esta importante zona de la ciudad. Así mismo podemos observar los trabajos que se realizan en la Plaza de Armas, donde se pretende conservar el kiosco en su forma original para que tenga ese toque colonial. Vemos que ha sido protegido el barandal del kiosco con unos tablones para resguardarlo y que no sufra daños durante la remodelación de esta plaza, que será transformada al 100% con un toque más moderno, pero guardando su estilo colonial. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva. Gracias por ver el video.